Como las flores, tiernecitas de un rosal, como dos perlas de diamantes de un tesoro. Son tus ojos verdes como la naturaleza, linda belleza, vegetal. Ojos verdes que me hechizan, que me embelezan toda la vida. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí, no me dejen de mirar porque me puedo morir. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí, no me dejen de mirar porque me hechizan toda la vida. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí. Y en un cobre de tesoro, en una isla junto a mi vida, allí quedaríamos en esa isla que tiene el mar. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí, no me dejen de mirar porque me puedo morir.